Hola compañeros, este es Goldhine traiendo otro video de Brawl Stars y ahora amigos ya salió una nueva mapa y se llama Siege y mira cómo se ve está bien bonito pero la cosa de esto es como como heist tienen los los dos los dos saves que que se quedan ahí que si has destruido de toda la cosa por la cosa de eso es que eso están como robots robots que te que te pegan y te acercas del del azul o de rojo y te metes en esa área te pega por cada cada redito mil mil y mil pero vamos a meternos y vamos a explicarle más así para que vean ustedes y para que lo entiendan más mejor pero ya que lo metimos aquí como viste es allí ahí es un tornillo que que sale es como los las bebidas de energía en la mapa cada retito sale uno de esos y los días agarrar y esperar unos segundos antes que se va como ves ahorita está blinkeando ya cuando ya se para de blinke y está blinkeando bastante rápido ya se va sobre se transfiere a nuestro nuestro robot allí o sea cada uno que gares se acumula y se hace más más grande el nivel de roba y el y la manera es que hacerle es ganar más que posible así para que lo como les todo y más alto más fuerte el nivel como a uno de que jugué yo tenía teníamos 15 15 tornillos o salimos con un nivel 15 roba y eso sí está como ahorita ya tenemos un nivel 3 yo no sé que si eso saben cómo jugar a la mejor es su primera vez que están jugando esto este como se llama este hay eso sí lo pegó pero sí ahora que ya está pujando ahora mira ya que está pujando se puchando esa ropa vamos a subirnos nosotros porque para enseñarles cómo cómo trabaja el mecánicamente este ok déjame sacar ese turret porque no me va me va a enfadar son mira después de esta línea te va a pegar cada ratito mil mira y rápido también muy rápido son con esto pues acumula los tornillos para para que tú roban a defender defender sobre los que tanto te pegan así para que ellos el ropa lo observa os observar el daño que le está dando y para ustedes pegarle al al 6 cuando ponen nuestro súper aquí y vamos a pegarles ese chas y está perfectamente eso uno de los más mejores brawlers que es para aquí en estos son como por ejemplo como por ejemplo como se llama como se llama el bra que es uno de uno de los mejores el penny es el más mejor el penny siempre si vas a tener uno en tu equipo siempre el par y también está bien porque el pp puede pegar por sobre todas las áreas y no nadie puede ser tanto tantas cosas con sobre él y eso es la buena cosa ahora necesitamos sacar este camarada este roba de aquí y ya está cada ratito ok perfecto yo pensé que le iba a usar su súper o no lo usó ahora ahorita ya tienen bastantes ellos ya tienen 2 van a tener 4 yo creo sí por ahorita lo hacíamos hacíamos pararlo porque si no ya no vamos a poder aguantar sobre otro país está otro pero no lo alcanzó si no lo alcancé el brock los pegabas por bastante y está max me sorprende que hay uno de max acá ahorita ya tiene 9 no sé cómo lo vas a hacer compadres no sé cómo lo vamos a hacer por lo vamos a hacer una manera o lo otro vamos a pegarle este este bull ahora ya tienen teniendo 12 wow ok está bien eso aquí es la cosa ya cuando tienes más que 10 si empieza a cambiar de color y también se se empieza a hacer más rápido y igualmente que pega más fuerte así es obvio con todas las cosas que tienen más más potencia y más fuerzas así pasa y ya mira ahora ya perdimos obvio claro y vamos a perder no teníamos el más mejor equipo como el pan no necesitamos necesitamos un un hita o algo así pero mira los que quieran enseñarles ustedes porque está más largo es cuatro minutos yo estoy seguro verdad si como cuatro minutos el el partido so garas más o menos el doble so aquí aquí perdí 8 porque no estoy muy alto ahorita pero y estás más alto pierdes 10 10 copas pierdes y ganas ganas 10 copas so está bien para subir rápido y tienes un equipo muy bueno para seguir ganando pero y tienes como puros randoms como yo estoy jugando ahorita puede hacerse que pierdas bastantes o ganar bastantes nunca sabes muchas cosas pueden pasar vamos a ponerles aquí y ahí está matamos el el barley pero no podemos acumular ese o yo pensé que le vamos a sobrevivir eso pero está bien está bien con eso todavía tenemos nosotros nosotros más más tornillos si vamos a tener de acuerdo de eso más tornillos más más alto el nivel de nuestro robot que vamos a tener y eso es el más importante pero como estaba diciendo antes los uno de los más mejores brawlers va a ser como otra les enseño después de este pasar para que sepan cuáles son los unos de los más mejores en mi opinión para esta mapa porque yo digo que más hay ciertos brawlers que pueden usar esta mapa muy efectivos y como el pam en mi opinión no el bull también no el shell y más o menos sí porque la cosa que de shelly es que se puede acumular su super demasiado más rápido que todos los otros brawlers y con esos más 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 hace bien más hace bien por tanto como ahorita a vez no no me di cuenta que que se murió nuestro nuestro roba y lo estaba pegando cada 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 rápido bien rapidito rapidito mil y eso sí se pone bien peligroso y eso seamos está con cuidado y precaución pero ahorita estamos todavía estamos impactados y cuando cuando impactas como por ejemplo así que tenemos como ahorita tenemos 3 y 3 verdad cuando pasa eso y ya empieza el robots nada pasa no no sale ningún robar y nada de eso más dice que que se impactaron y van a seguir viendo hasta que empiece otra vez la contadora y como un minuto y luego ahí empiezan otra vez de pelear y toda la cosa pero ahorita vamos a esperar y vamos a usar nuestro super a ratito cuando ya estamos más con tranquilidad así para que me muevo enfrente del roba para que no le pegue tanto a nuestro safe así para que nosotros tenemos todavía bastante más del del hp que tenía eso es el caso que en ninguno de nosotros podemos destruir cualquier persona safe de roba la persona que tiene el más alto hp gana como como normal como uno como los otros normales del del modo del safe so ahorita estamos adelantados nosotros bueno podemos hacer nada porque nosotros nosotros compañeros están muriendo bastante muy rápido o unos no todos claro aquí ya murió pero está bien no no estamos preocupados por ahorita ya sacaron con un nivel 9 como yo jugué antes en otro y jugar en nivel 15 de mi equipo claro no no en el migo pero por cada cada 10 cada sin 10 ni como como por ejemplo y sale como el nivel 12 se cambia de colores se cambian de colores tienen más hp y pegan más duros o ellos eso si a tener también precaución que que no los pegue tanto y ahorita lo están dando un un buena 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 ganador ahí por ahorita no podemos hacer tanto porque no tenemos ningún 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 cosa que hacer vamos a poner esto ahí está vamos a sacar este tornillo para nosotros ya tenemos 8 y cómo vamos a acumular más y más rápido y aquí vamos a ver cómo se va a ver ustedes van a ver cuando tenemos ya vamos a tener ya vamos a tener número 15 para ustedes mira les dije o posible vamos a tener 15 y si no más alto y para que vean ustedes cómo se ve nivel 15 comparándolo cuando ellos tenían el nivel 8 10 ahorita lo van a ver ves 16 y mira qué tan rápido ya se está se está apurando este roba este roba sí sí tiene la velocidad ahora ahora el problema es digamos y nos sobre esto y mira con eso que se distrae y el turnen le está pegando y nosotros podemos hacer el desventaje y más pegarle el safe y ya caballo así de rápido así de rápido sólo la cuestión es que si vas a acumular los tornillos más y más y más y más para en realidad hacer mucho daño al a los enemigos por ahí como ustedes dices gané 10 el último perdí 8 porque no soy tan alto pero y pierdes perdes 10 también se van a decir que le vamos a subir una más más para ver qué le vamos a hacer y enseñarles ok 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 y es es muy divertido esto a veces se pone un poco de estres estresado cuando estás con con puros randoms porque a veces no saben cómo hacerle es obvio así va a pasar con cualquiera en cualquier lugar y no van y no me preocupo tanto yo de eso a mí me gusta el juego a mí me gusta divertirme y pierdo pierdo no es no es una gran problema en mi opinión pero esto ya estamos esperando aquí más todo tranquilo y vamos a estar hasta que acusarle del otro y ahí va a salir y nosotros lo vamos a quedar ahí está perfectamente este tornillo vamos a seguir acumulando ya te vamos a tener 45 si vas a tener cinco nosotros ya cuando tenemos más de eso vamos a seguir eso cuando digo también casi no olvido de este antes de esto eso cuando ya y tú por ejemplo van a decir que yo tenía cinco aquí y el enemigo tenía cero son nosotros salimos con el roba se resetea tus tus tornillos y se te va para atrás a cero eso en mi opinión el más mejor para ganar el más alto el más rápido es que déjese los enemigos que llegar en los unos de los primeros el primero uno dos robas así para que cuando estás en el último ya le empieces a pegar bien pero muy bueno del de roba más alto tú puedes llegar a 15 a 20 si querías yo nunca vi uno de 20 todavía pero ahorita estamos estamos con 15 y así está bien con nosotros o ya los atoró aquí un poquito ok ok ahorita estamos ahí yo pensé que iba a ganar ese ese tornillo para nosotros pero ahorita estamos bien ellos van a tener tres y se va a impactar ahorita vas a ver se va a impactar y con eso se va a hacer o no ellos ganaron uno en el último segundito hasta bien también también para que vean ustedes cómo se hace cómo podemos defender este este robo sólo de seguir pegándole porque necesitamos a recuperar su escenita está ahí bueno no hace tanto daño porque no sé para qué lo puso allí enfrente de nuestro nuestro barrio donde tenemos el área de efecto que empieza a quemar a la gente se van a ponernos enfrente para que no les peguen tanto a nuestro nuestro safe ahí está ya vamos a regresar nosotros y ya tenemos un más sencillos pegarle una vez más para tener nuestra habilidad lo que vamos a ver para cabra 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 ok vamos a pegar una vez más perfecto ya vamos a quedar el turnillo a los garros el dinamarca está bien está bien todavía estamos estamos perdiendo ahorita no estamos perdiendo en cuenta de la hp o estamos perdiendo en cuenta de los tornillos porque los tornillos cuentan mucho en este juego porque si no porque si no como se llama ellos van a tener el ventaje para empezar empujar sobre tu tu safe y allí no van a querer eso porque vas a perder bastante socias a matar este este robar el más pronto posible porque si no se acumula en la gente y allí no vas a querer eso como ahorita se están acumulando y eso necesitamos defender más pronto posible todo más pronto posible ok ahí está uno ok eso ahorita estamos a 49 por ciento pero mira ya tenemos 12 ellos no van a poder acumular tanto como nosotros vamos a ver vamos a ver que vamos a ganar vamos a seguir le vamos a seguir hasta 20 vamos a ver si podemos llegar hasta 20 podemos llegar hasta 20 tenemos 17 ahorita ok 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 17 18 y 19 falta uno más ese va a ser último ese no vamos a tener más que 20 órale está bien falta nueve segundos vamos a ver si no yo no creo que van a poder defender esto con esto ya vamos a terminar el juego en esos en esto porque mira 23 imposible ahora ya se pone ya se puso más rojo antes que la última vez que sacamos como el nivel 15 16 soy ahora va a ser más más rápido va a ser más fuerza si va a tener más más hp y mira ya se va a sacar le dije no van a poder defender uno que está más alto así como estos pero y ustedes intentan le dicen me dime dime cómo les fue y que el más alto que ustedes ganaron pero camaradas ese va a ser vídeo si les gustaron a picharles de like y escríbete y todavía no lo hicieron porque yo puesto los brawl stars todos los días en español pero con eso los dejo compañeros hasta la otra chao